hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en la presentación de un nuevo negocio que empezamos a recomendar es una página que está incluida dentro del grupo de plataformas de faucets de free criptops donde pues encontramos pues coin faucet, free coin, free doge, free tron, free shiba free pancake es decir todo ese grupo de páginas la que la mayoría de ellas ya hemos recibido más de un pago que son bastante confiables que son negocios que están funcionando y que son muy sencillos de trabajar además cada vez están ampliando esa familia van añadiendo faucets de distintas criptomonedas y en esta ocasión la faucet que vamos a presentar es free matic en la cual vamos a ganar la criptomoneda polygon una criptomoneda que hay que tener muy en cuenta y que cuando estamos en este momento en lo que el mercado de las criptomonedas está un poco de capa caída por bajada de precios lo que hay que hacer es apostar por conseguir criptomonedas es decir apostar por aprovechar este momento que nos están regalando porque hay que sacar el lado bueno de todo esto hay que aprovechar páginas como las que voy a presentar hoy para obtener unidades de estas criptomonedas es ahora es más fácil conseguir unidades de estas criptomonedas que cuando estén en sus precios o sus valores más altos tenemos free matic free matic como he dicho pertenece al grupo de las faucets y criptos en las cuales pues con un reclamo cada 60 minutos vamos a obtener un porcentaje de esta moneda además este tipo de negocios tienen una opción que son los free rolls que nos ayudan a hacer un reclamo más de un reclamo sin necesidad de esperar esos 60 minutos además tiene otras secciones como pueden ser las software world que nos ayudan a subir más los beneficios en este tipo de negocios y eso último lo voy a enseñar cuando entremos a la página vais a ver las ganancias que lleva actualmente en esta página gracias a la sección de offer walls bueno la página vamos a hacer un pequeño resumen es una valoración de 5 de 5 por lo que explicado pertenece a un grupo de faucets que nos han pagado y funcionan muy bien y cada vez están creciendo año 2022 acepta a todos los países ganamos el retiro es a partir de un matic el nivel de referido es en un nivel ganamos el 50% lo que hay en nuestros referidos paga a través de la moneda polygon y tenemos free rolls o free walls entre otras cosas y bueno aquí en este link en este panel vais a poder registraros aquí tenemos la página está la página esto es primatic si conocéis el resto de páginas de las que hemos hablado hace un momento el funcionamiento es exactamente el mismo el formato el diseño de páginas igual tenemos aquí una tirada de dados como lo suelo llamar yo me gusta llamar a mí donde tenemos un reclamo y depende de la el resultado que nos dé aquí vamos a obtener una mayor o menor cantidad siempre casi siempre vamos a tener la parte más baja porque el rango es mayor hay más posibilidades pero si tenéis un poquito de suerte podéis sumar mucho más aquí como funciona tenemos aquí simplemente botón de girar vamos a botón de girar y nos ha tocado este este número y esta cantidad que automáticamente se sube a nuestro balance tenemos los free rolls y eso es esto lo que es en los free rolls o explicado ayudan a que no tener volver a reclamar sin necesidad de esperar estos 59 minutos como se hace de dos formas una de ellas es a través de la cuenta de twitter si nosotros entramos aquí abrimos la cuenta de twitter lo que tenemos que hacer es buscar el primer tweet con un código que tengan publicado nos bajan vamos bajando y el formato del tweet es este free roll promo code y aquí el poner prom el código de promoción y hasta que cuando está válido hasta qué fecha está válido hay uno cada 24 horas uno cada 24 horas lo que tenemos que hacer es copiar botón derecho copia seleccionamos botón derecho copiar y podemos cerrar ya aquí nos pedimos aquí al código promocional damos botón derecho pegar y vamos a dar al botón de vamos veis que quedan 58 minutos dice que gracias por girar una vez más y después de girar una vez más y aquí ya veis que no nos tenemos tiempo y tenemos otra vez el botón habilitado de girar que hemos hecho utilizar un error que nos ayuda a volver a reclamar gratis sin necesidad de esperar 60 minutos esto es como dicho una vez al día vamos al botón de girar y hemos vuelto a reclamar y hemos vuelto a ganar aquí lo tenemos pero no hay más hay otra opción más para poder ganar con sin necesidad de esperar estos 58 minutos como veis al haber hecho esto del código reseteado volver a reclamar el tiempo no vuelve a resetear a 59 minutos sino a los de tu estés si por ejemplo quedan 30 volverías a tener disponible otra vez cada los 30 minutos pues la segunda es aquí en giros gratis pulsamos en giro gratis y aquí tenemos siete links 78 links cada página de estas tiene una cierta cantidad de short links son short links es decir acortadores que son tipo de páginas que son bastante molestas por la cantidad de publicidad pop-ups y que a veces cuestan un poco completarlas si más o menos te manejas bien si más o menos controlas cómo van puedes hacer aquí 8 reclamos extra es decir reclamar los 8 estos 8 más el de twitter más el que te corresponde pues unos 10 reclamos gratis me refiero sin necesidad de esperar extra más los que tú hagas cada 60 minutos con lo cual aquí estás consiguiendo un extra muy importante el cual te va a ayudar a que hagas más reclamos gane más dinero y te acerques más al objetivo de poder retirar que en este caso como os he explicado es un matic veis que yo tengo 379 y porque tengo yo 379 porque utilizo una de las secciones más importantes no es la principal pero es la más la que con la que mayor cantidad de dinero vamos a poder conseguir que es en ganar más aquí en ganar más tenemos 6 offer words las offer words si alguien no las conoce son muros de ofertas donde tenemos anuncios encuestas descargas de programas registro de páginas etcétera suelen pagar mucho más que los propios reclamos de la página y el funcionamiento en este tipo de páginas de free criptos es el siguiente si nos vamos aquí al botón de canjear toques nos explican un poquito el funcionamiento dicen que con estas tareas ganamos tokens los tokens son cada 500 un dólar aquí lo tenemos cantidad mínima para canjear nos dice que podemos hacer estas tareas ganamos tokens y luego los desde aquí los podemos canjear hay algunas páginas de free criptos que si te piden un mínimo de 100 que es para para cambiar para canjear pero otras como está de momento no te piden nada yo como podéis ver tendría actualmente 19,12 tokens que son unos 4 céntimos si yo ahora mismo introduzco esta cantidad y le doy a canjear aquí arriba se me suma automáticamente pues con esta con estas opciones yo he conseguido alcanzar esta cantidad por poneros aquí un ejemplo si vamos aquí a cp x research tenemos aquí encuestas de 500 tokens de 400 de 135 desde 100 hasta 500 o 600 incluso he hecho en alguna de estas tareas alguna de más de 1000 tokens con lo cual la verdad que está bastante bien sería por ejemplo esta que sería más de un euro más de un euro que si la completamos podríamos sumar un euro en polygon en matic y esta sección como podéis ver es casi imprescindible para poder conseguir sumar a mayor velocidad pero también hay otra opción que no debéis de descartar que es la opción de mis referidos aquí en mis referidos conseguís ganancias pasivas invitando a otros usuarios a través de este link este link lo podéis publicar en foros en vuestras páginas web en páginas de anuncios podéis que aquí tenéis incluso los banner y os ayuda a poder que ganar el 50% de lo que generen vuestros referidos es decir ganancias pasivas y en automático es decir no es necesario necesario que vosotros estéis reclamando va a haber un punto en el que si vais invitando a gente y más invitando a gente invitando a gente cada vez vais a necesitar menos entrar a la página y hacer las tareas de la página que como veis tardáis dos segundos en hacer las porque es un reclamo que es apretar un botón y bueno desde aquí tenemos la aplicación de primatic para ganar polygon una página muy recomendable que desde llena tus bolsillos a partir de este momento empezamos a recomendar bueno pues desde aquí os recomiendo que paséis por llena tus bolsillos puntocom la página donde publicamos nuevos negocios como este pruebas de pago guías tutoriales tenemos un buscador de negocios online aquí arriba aquí lo veis donde pincháis en la bandera de vuestro país y tenéis disponibles todos los negocios válidos y sin restricciones los que podéis registraros y generar ingresos y luego también suscribiros al canal de llena tus bolsillos para más vídeos como este y dar a la campana para que os anuncien os notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido como este nos vamos viendo en más vídeos como lo que hemos hecho hoy aquí en llena tus bolsillos adiós